Y aquí seguimos en Chinatown, y lo que hay detrás de mí se llama Canal Street. Me gusta mucho el edificio, me gusta mucho el edificio de ese rojo de ahí detrás, que me gusta mucho. Es un centro comercial. Ese edificio de ahí detrás es un centro comercial. Gracias.